Improvisación Hola Bienvenido a mi canal del Youtube Diamante 2023 Que bueno que hiciste click en este video Porque ahora Tu y yo Vamos a conversar un poquito De todo un poco Empezando por El tiempo ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac De reloj El pum 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 De tu corazón Mientras tu corazón se mueve El tiempo existe para ti Estás vivo Y cada mañana El Señor creador del cielo y de la tierra Y todo cuanto existe Ha firmado un cheque por 24 horas para ti 24 horas para mi Así es que ¿En que la vas a gastar tu 24 horas? Yo se en que estoy Yo le dedico de 10, 8, 9 o 10 horas A una empresa con el nombre de colaborador Ahora bien Después que yo salgo de ahí Le dedico 2 horas a lo que es Mi negocio de mercadeo en redes Tú sabes que soy un sueñador Cuando una persona sueña No necesita dormir Yo duermo un poquito 5 o 6 horas Mira hoy dormí 8 horas anoche Porque el día anterior Trabajé muchas horas Trabajé 8 para la empresa Donde soy colaborador Y después de ahí salí Hacer mis cosas personales Y yo estoy muchas horas Trabajando tras mi sueño De libertad financiera Para pasar tiempo de calidad Con la familia Tú que me estás mirando Tú que estás ahí conmigo ahora Si tú eres un soñador Te comunicará conmigo Al teléfono 849-244-4006 Y me preguntará Sobre mi plan Sobre mi plan financiero Para alcanzar libertad financiera Actualmente Estoy aquí en Sueño Verde Bávaro, República Dominicana Frente al alojamiento De Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana Estoy anclado A la compañía de venta directa Número 1 del mundo Ella me apoya Y déjame decirte una cosa Que el costo de la canata familiar Oscila sobre los 28 mil pesos ¿Tú sabías que el salario promedio En República Dominicana Está entre 12 a 13 mil pesos? Si tú conoces personas Alrededor tuyo Que no están ganando 60 mil pesos mensual Entonces necesita Comunicarte conmigo Al 849-244-4006 Para que aprendan A aumentar sus ingresos En tiempo libre En lugar de estar Socializando Jugando billar ¿Tú sabías que El billar Está hecho Y hay un solo ganador? El dueño de la mesa Si Porque para tú Golpear una bola Con un taquito En una mesa de billar En cualquier lugar Tú necesitas poner Una moneda de 5 pesos Así que El dueño de esa mesa Te está dando placer De golpear bola También Le está sacando tu cuarto Y él no tiene culpa Culpable eres tú Que ocupa tu tiempo Más valioso El recurso El recurso más valioso Del ser humano Es su tiempo En que tú lo estás invirtiendo ¿A cómo vende tú La pasta dental Que usas? ¿A cómo vende tú La pasta El jabón de baño El desodorante? Me dirá que no lo vende Claro que no lo vende Tú nada más Compra y consume Las personas que solo Compran y consumen Jamás tendrán dinero Las personas que llegan A tener mucho dinero Son aquellos que Compran, consumen Y venden Comercializan Así es que Si tú no tienes El sistema De comprar para consumir Y comprar para vender Más vale que me llame Al 849-244-4006 Y empiece a entrenarte Conmigo En las orientaciones Empresariales En los seminarios Y convenciones Para que un día Tú como yo Podrás decir Soy libre Financieramente hablando Porque tengo mi empresa Mínimo PIN Plata Que genera más de 100 mil pesos mensual Una empresa que te genere Más de 100 mil pesos mensual Te da la opción De tú Estar Todo el tiempo De calidad Con tu familia Tiempo de calidad Quiere decir que tú Tienes suficiente dinero Para comprar Todas las cosas Básicas De tu familia Y te sobra dinero Para donar A la iglesia Te sobra dinero Para Para guardar A plazo fijo Te sobra dinero Para Para hacer otras cosas Que Actualmente No la está haciendo Si tú eres un soñador Y estás viendo este video Está casi llamándome Al 849-244-4006 Y vamos junto Hacia la libertad financiera Este domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche Me encontrará en Plaza San Bill Allá en el salón de conferencia Junto con los grandes hombres Líderes Y todos los demás Que como yo Andan buscando libertad financiera Así que De las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche No me llame Que no tomaré tu llamada Yo tendré mi cuaderno En lápiz Mi cuaderno Y mi lápiz En mano Tomando nota Y absorbiendo el espíritu De todos y cada uno De los oradores Que ahí son libres Financieramente Y tiene un estilo de vida Que yo quisiera tener Otra cosa Si alrededor tuyo Hay personas Que aún no tienen casa propia Comunícalo conmigo Si alrededor tuyo Hay personas Que aún no tienen el vehículo Que quieren conducir Comunícalo conmigo Recuerda 849-244-4006 Soy tu amigo Christian Nazarán Creador del proyecto empresarial Team Diamante 2023 Espero Volver a verte Nunca antes fue como ahora Empezar negocio Nunca antes fue como ahora Soñar Nunca antes fue como ahora Tener esperanza Nunca antes fue como ahora Tener la posibilidad De estar 24-7 Con tu familia Nunca antes fue como ahora Poder tener recompensa Adecuada Para tu cubrir tus gastos Y que te sobre para ahorrar Nunca antes fue como ahora Nunca antes fue como ahora Ser libre e independiente De toda potencia extranjera Si eres dominicano Si eres dominicano Llámame al 849-244-4006 Y te conecto a los recursos para navegar En la nueva economía Espero Volver a verte Soy tu amigo Christian Nazarán De este sueño verde Para todos los colaboradores de Jarroco Hotel y Casino Sueño verde Y zonas aledañas Espero Volver a verte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video